El Creador es la tierra El mundo y su plenitud Los valles y las quebradas Le pertenece a Él Mirad las aves del campo Que esperan en el Señor En todo se puede ver La mano del Creador Tu tiempo y todo talento Entrégale a Jesús Tu vida será feliz Sirviendo a los demás Por su palabra fue hecha La tierra y su plenitud Los mares y las montañas Le pertenece a Él Jesús espera y desea Que acepte su gran poder Viviendo para servir Siendo un mayordomo fiel Tu tiempo y todo talento Que entregale a Jesús Tu vida será feliz Sirviendo a los demás Sirviendo a los demás El Creador no es ¡Gracias!